En el servicio de 24 horas que realiza la dirección regional de la ciudad del Alto se tiene cinco casos de mayor relevancia, dos de ellos atropello a dos peatones, en lo que se menciona un menor. La zona se encata en circunstancias de que el señor conductor del vehículo tipo vagoneta marca Toyota de servicio público impacta en la humanidad del señor Pilarion Morales Bautista de 85 años de edad, el mismo fue auxiliado al hospital municipal boliviano holandés. Un otro atropello a peatón menor, el señor que habría protagonizado este hecho es el señor Roger Zaire Flores de 20 años, con licencia de conducir categoría P a la altura de la carretera Viacha, al llegar a la altura Mariscal Santa Cruz, impacta en la humanidad de un menor de tres años de edad. El jefe policial acotó que otro caso registrado dejaron a personas lesionadas y llevadas rápidamente para su inmediata atención a los diferentes nosocomios. En circunstancias que en la carretera Vichaya, al llegar al desvío de la comunidad Antaquira, el señor Daniel Mena Condori, a cargo de un camión Volvo, color rojo, placa 312 UKI, de servicio particular, perdió el control del vehículo a la altura del desvío y lamentablemente llegó a volcarse. Del presente hecho no se registraron lesiones personales, sin embargo se registraron daños materiales de consideración. Asimismo, existe otro caso de un choque a vehículo detenido con heridos. Esto se suscitó en la avenida Pau Carani, de la zona mariviana. Cabe mencionar que en los hechos suscitados, según los informes, ninguno de los conductores se encontraba en estado de ebriedad y los casos aún continúan en el proceso de investigación. Gracias. 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 Gracias.